La última de las digitaciones que nos queda es el acorde en forma o posición de D. Recordamos cómo eran nuestros acordes derivados del acorde de D mayor. Es el acorde de D mayor séptima o el acorde de D séptima. D mayor, D mayor séptima, D séptima. Por lo tanto, transportado, esto nos va a quedar acorde de D mayor, F mayor en forma de D, mayor séptima, séptima. ¿Cómo eran nuestras inversiones para D? D mayor, D mayor, en primera inversión, pongo el F sostenido en el bajo, saco el F sostenido que estaba en la primera cuerda y lo pongo en el bajo, o D mayor directamente con el bajo en La, que era la quinta cuerda al aire. Por lo tanto, me queda un F mayor con el bajo en tónica. Eso es un F, la cuarta cuerda al aire. Cuarta cuerda, perdón, al aire no, con el dedo uno. Segunda inversión sería, extiendo la cejilla y toco desde la quinta cuerda. Y la posición que para mí es, en cierta medida, la razón de ser de la posición de D es en primera inversión, que nos queda con el bajo en la sexta cuerda, que nos quedaría sexto traste, segunda cuerda, quinto traste, tercera cuerda, cuarta y quinta cuerda en el traste tres y el bajo en el traste cinco. Esto es un F con el bajo en La. ¿Qué escala me queda vinculada a este acorde? Si esto es un F, ¿qué posición de la escala mayor de F tengo en esta región de la guitarra? La segunda. Vamos a vincular las cinco digitaciones para D mayor solamente los acordes mayores. En posición de Do, en posición de La, en posición de Sol, lo parto, en posición de Mi, y en posición de D lo toco como inversión. Ahora voy a hacer la misma secuencia de acordes con los acordes mayores séptima vinculándolo con la escala. Re mayor séptima en posición de Do vinculado con la tercera posición de la escala mayor. Re mayor séptima en posición de La vinculado con la cuarta posición de la escala mayor. Re mayor séptima en posición de Sol vinculado con la quinta posición de la escala mayor. D7 en posición de Mi vinculado con la primera posición y D7 que lo podría tocar en inversión vinculado con la segunda posición de la escala mayor. Me quedaría... En este momento nosotros estamos comenzando a vincular todos los elementos que vimos por separado. Vimos acordes por un lado, lo pensamos como una escala pero no lo trabajamos como un sistema. Este proceso que estoy trabajando de tocar el acorde, tocar la escala encima, pasar a la siguiente digitación del mismo acorde, puede parecer que es un trabajo que nosotros decimos bueno, hago esto, paso al otro, listo, ya lo sé. Pero en realidad no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que lograr mecanizar la lógica de ir avanzando por los acordes para que nos sea funcional a la hora de tocar. Si no, vamos a quedarnos siempre en manejar los mismos dos acordes que tenemos, las mismas tres posiciones de escala, los mismos tres o cuatro licks que manejamos. Porque en realidad esto no es un proceso en el que hay que aprender algo. La lógica del sistema es muy sencilla. Lo que tenemos es que ir trabajando de manera repetitiva hasta que se nos vuelva natural el proceso, en este caso, de vincular los acordes.